Música Muy buenas amigos y amigos de Youtube, ¿qué tal estáis? Os vengo con el reto del señor Juan Olitox en Metal Slug 3 donde debemos completar la primera fase con un crédito, así que os dejo con el gameplay instalado directamente con la curadora y espero que lo disfrutéis y os dejo aquí hasta el próximo vídeo y participar en el próximo vídeo si lo queréis y dejad de hacer algo vídeo de respuesta. Hasta la próxima amigos de Youtube. ¡Feliz el reto del destino de la prueba! ¡Feliz el reto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!